Ahí debería de estar viendo Si se corta me vuelves a llamar al retorno por favor, Michi Ok 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Los bomberos se van todos hoy día? ¿Se van todos? Todo. ¿Pati y Nico? ¿Me escuchan? ¿Tres se van? ¿Se van ustedes? ¿Y quienes se van? Los otros. ¿Pero ustedes cuantos son? Es personal que viene de recambio. Porque andamos con uno. 12, 15 acá. Hay que haber 12 bomberos. A todos. Estamos tratando de pedir apoyo a otros cuerpos bomberos. ¿Dijeron que habían venido de Santiago y se habían ido? Santiago estuvo aquí, la unidad forestal, pero no sé dónde está. También estoy preguntando dónde está. Pero nosotros no podemos porque no vamos a dar abasto. Señora Presidenta. Entonces necesitamos más para eso. ¿Mira el agua de quién? Te debo. y 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